¿Qué es la Consejería Matrimonial? La declaración dada por el Señor, lo que Dios unió no lo separe el hombre, nos hace ver que el origen del matrimonio es nuestro Dios. Sería una tragedia sacarlo del matrimonio. Te queremos invitar para que este 14 de septiembre participes de la conferencia El Matrimonio, Pacto y Compromiso, a partir de las 19 horas en el Auditorio de Misión Cristiana Internacional, Plaza Fundadores Local 15B, a un lado del mega distribuidor El Zarape. ¡Les esperamos! Gracias. Gracias.